Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Abel Álvarez. Yo soy Anaís Salazar, bienvenidos a Noticias 62. Fíjense que el condado de Los Ángeles sigue sufriendo el flagelo del coronavirus y la comunidad se encuentra confusa y también preocupada por los números más recientes de contagios y muertes. Así mismo es, Josué Brand tiene lo último sobre este caso. Vamos contigo, Josué, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Como ustedes lo mencionan, California está en la peor etapa de contagios de COVID-19. Es por eso que ahora la comunidad reacciona ante estas cifras. La señora Leticia Orozco se despertó muy temprano para realizarse la prueba de coronavirus junto con su familia, ya que teme lo peor. Estamos preocupados por todo lo que está pasando y la verdad estamos algo temerosos, pero en el nombre de Jesús no tenemos nada. Y les recomiendo a todas las personas que se lo hagan para estar seguros, así no salen a la calle y puedan contagiar a otra persona. Y es que más familias vinieron a este centro de pruebas en el este de Los Ángeles, ya que la gran mayoría nos dicen que sin ese examen no pueden regresar a trabajar. El temor es que esto se siga propagando, que llegue con los demás familiares y tenemos que hacer nuestra parte, poner de nuestra parte para que esto se controle. Estamos aquí para prevenir el contacto de coronavirus entre nosotros en la familia y yo trabajo, yo tengo que ir a hacer el examen. Ellos están conmigo porque yo estuve con ellos, en contacto con ellos y quería saber si ellos también lo pudieran tener. Porque hace como unos días, unas dos semanas, mi compañero le dio coronavirus y no sé si estuve en contacto con él durante ese tiempo o no. El día de hoy vengo a hacer mi prueba y espero en Dios que salga negativo porque quiero que me cuente todo eso, quiero regresar a mi trabajo. Eso es. Y me siento feliz porque yo confío que sí salga negativa. El Estado ahora ha reportado al menos 9.000 nuevos casos de coronavirus en un día. Las recomendaciones por parte del Departamento de Salud son las mismas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón y practique el distanciamiento social. Este es todo mi informe en vivo desde la Ciudad de Los Ángeles. Josué Brán, Noticias 62. Feliz.